Le dime adiós a una paloma Cuando la vi volar detrás de un pajarillo Él se llenó de luz debajo de sus alas Y ella dejó su voz envuelta en su guitarra Recuerdo bien que allá por las montañas Ahí la oí cantar por entre los breñales Yo la invité a vivir en una jaula de oro Donde aprendió a cantar bonito en los portales En cada manester cantaba día con día Llegaban pajarillos y muchas abecillas Para escuchar su voz de mi paloma blanca Que ayer le di mi adiós Y abandonó su jaula No sé por qué Pero el destino mata Hoy la fui a buscar Sabiendo que no estaba No sepa dónde va Ni a dónde harás unido Por eso corazón Estamos confundidos Jamás vendrán Jamás vendrá Pasión y tal pasión La ausencia de su voz Lo congeló de frío La jaula del portal Quedó sin su paloma Y un corazón sutil Y un corazón sutil Se muere de Con culo En cada amanecer Cantaba día con día Llegaban pajarillos Y muchas abecillas Para escuchar su voz De mi paloma blanca Que ayer le di mi adiós Y abandonó su jaula ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Gracias por ver el video.